Tengo 20 años Tengo que laburar Y el nube se vende Con la cuerda de La cazorera se está poniendo Mi casa es un pro Me está rico en el dinero Mucho más seré Y te pago de pie Fue la venida Se rompe Que lo suyo Elabúrate Y no se volvía No te hagas Muy bien, muy bien Y aquí te da Muy bien, muy bien Te vamos a apalear Muy bien, muy bien Te vamos a quemar ¡No! 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 Elabúrate ¡No! Elabúrate ¡No! Elabúrate Gracias.